Son tus calles que van subiendo al cielo para poder tocar las nubes con las manos Yo quisiera volcar en ti mi amor y mi destino poder adivinar tu sombra en mi camino Son tus calles que van subiendo al cielo para poder tocar las nubes con las manos Yo quisiera volcar en ti mi amor y mi destino poder adivinar tu sombra en mi camino Calles de mi niñez, calles tranquilas empinándose van detrás de la neblina al correr la mirada se mecen las montañas Tras la cortina gris de la calina Calles de mi niñez, calles tranquilas He descubierto aquí toda mi vida Como poder volver a ser de ti mi pensamiento y volver a tener el sueño azul de aquellos tiempos Calles de mi niñez, calles tranquilas que empinando se van detrás de la neblina Al correr la mirada se mecen las montañas Tras la cortina gris de la calina Calles de mi niñez, calles tranquilas He descubierto aquí toda mi vida Calles de mi niñez, calles tranquilas Como poder volver a ser de ti mi pensamiento Y volver a tener el sueño azul de aquellos tiempos